Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. JugaB, emoción por el juego. Mejía para hacerle dupla, más adelante el capitán del equipo, Carlos López o Chiro Takeuchi. La conocemos con Sandrano como capitán en Líbero. Los stoppers son Renzo Gartez y Eric Noriega. Y Cristian Mejía, los ex, los jugadores que pasaron por Alianza Lima. Kevin Ortega da la orden y arranca. Los primeros 45 minutos. Vamos, recupera Rodríguez, el bigote Rodríguez. Guaman. Rodríguez, pierde la pelota Rodríguez. Se viene ahora Ledinba. El bigote Garcés. Sigue Garcés. Pasa Garcés, por izquierda la tiene Freites. Busca el primero Alianza, Freites. La pelota para que la tenga Azuka. La gana Rodríguez. Sucar. A ver lo que hace Sucar. Cuando en esos precisos momentos, Kevin Ortega indica que no hay tiempo para más. Algo así que me está tirando la gente en contra. Qué sé yo, no sé. Pero le señalaba a la tribuna a Kevin Ortega. Arrancaron los segundos. 45 minutos en Andahuaylas. No pudo profundizar Quevedo. Gana Freites. Noriega. Catriel para pegarle. Catriel metió el enganche. Es el primero. Catriel. Gol. 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 Pudo haberle pegado al arco. Pudo haberle reventado el arco a Ferreira. Catriel metió el enganche. Quiso meter el servicio. Ya apareció Marlon Ruidías para introducir la pelota en su propio barco. Lo está ganando Alianza 1 a 0. Antes de los 10 minutos, Alianza anima 1. Los chancas 0. Pide selección a gritos agigantados. Error total de la defensa de los chancas. Brillante Catriel en el enganche. La pelota le choca a Marlon Ruidías que retrocedía y termina despacito yendo al fondo de la valla del equipo local. Toda la alianza lo merecía. El despeje. A ver, ¿a qué está? Sí, de cerca. Esta, esta, esta más. A ver. Le sanciona la mano a Kevin Quevedo. Aquí la tiene Quevedo. La pelota para Catriel. Catriel, ¡palo! Enojó Mejía con su... Sí, sí, la verdad que constantemente se enoja con las decisiones que viene tomando su equipo, pero está más tranquilo que en la primera parte. Se enojó Mejía con Bosi por las indicaciones. ¿Cómo así, Eduardo? Cuéntame. Se recriminó una indicación a los gritos. Ahí pasa Catriel. Guamán, ganó la pelota Guamán. Aquí está Guamán para meter el centro. Le quedó Castillo para que le pegue. Ferreira para echar la pelota al tiro de esquina para Alianza. Y para caer mis dudas, porque yo decía... Catriel. Se viene, se baja al área, mira el disparo. Pierde la pelota Ferreira. Gol. Gol. Ganaba la pelota Rodríguez Carabaño, arriba. Cuidado que le queda a Ledesma. Terrible cruce de Zambrano. Para salvarle la vida a Campos. Y para mantener el marcador a favor de Alianza. Y acá hay un expulsado, Eduardo. Terrible cruce. Tremendo cruce de Zambrano. Para mantener el 1 a 0. Primero muy bien bajada la pelota por Murialdo. Para Ledesma. Con el pase que te pecho. Cuando en estos precisos momentos. Final, 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 final. En Andahuaylas, Alianza sigue soñando con el torneo clausura. Verona. Y para otro lado, aroundIDE. träera. No, para nadie. Y para Ecuador. El cicero upwards. No, conclusiones. El cicero de allá. El cicero de Miami. Que tenenero de Miami hasta los años. Para las dos años. Lo ya arriba.